que se celebra el primer domingo de mayo el día de la madre el día de la madre claro pues yo tengo un regalo que me han mandado para ti feliz día de la madre ay qué bonita es una fotografía de mi hija qué bonita ay mixta 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 Lo que más quiero y lo único que me queda en el mundo. Mira que relleno, muy bonito. ¿Te gusta el regalo? Mucho, hija. Pues es el regalo por el Día de la Madre. Gracias. Gracias. Merecita del alma querida, en mi vida yo tengo una flor. No me importa el calor que ya tenga, porque al fin eres madre de Dios.